Ahí en el escenario se encuentra esa pareja. ¿Quién es? Rocío y Álvaro Díaz interpretando un tema inolvidable de Joan Manuel Serrat. Lucía. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui ave de paso, lo olvidé todo para anidarme y en tus brazos. No hay nada más bello. No hay nada más bello. Si alguna vez amé, si algún día después de amarte amé. Fue por tu amor, Lucía. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, 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 ale! llena que arañaba el mar, si alguna vez fui ave de paso, lo olvidé pa' anidar en tus brazos, si alguna vez fui bueno y fui bello, fui enredado en tu cuello y en tus senos, si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores, si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Lucía. Lucía.